Ani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Esta pregunta es para ambos, porque digamos que uno tiene una escena planeada, ya conoce la persona, listo, registra muy bien en cámara, pero llega el momento del rodaje y se da uno cuenta que esa modelo no está interpretando el papel que uno quiere o está reflejando las emociones que uno quiere que refleje. ¿Qué se hace ahí? ¿O se le aprieta la aceleradora a la modelo para que trate de encajar o uno más fácil como director trata de cambiar lo que tenía pensado y explotar de pronto el lado que le vea más talento a ella? ¿Cómo la puede jugar uno ahí? Ok, eso muchas veces pasa porque la modelo puede estar incómoda. Está incómoda con algo, maybe el vestuario no se siente bien, le pasó algo, o alguna situación que por eso ella no está expresando como tal lo que tú quieres ver. Si tú, primero la empujas, tú sabes, le exiges un poquito a ver si llega a lo que tú quieres. Si no llega, tú como director, ya tienes todo montado, tienes el set, tienes todo, ya tú tienes que darle la vuelta a lo que ella te está expresando. Tú sabes, acomodarlo a eso, porque si la modelo o la actriz no te da el personaje que tú quieres, imagínate. Pero maybe puede ser que esté incómoda algo, o también les recomiendo mucho, exacto, que usen agencias para que no pierdan tiempo, utilizar agencias, utilizar modelos. Maybe no tiene que ser con experiencia, porque yo tampoco, llegó un momento que yo no tenía experiencia, pero sí, las agencias ayudan mucho, porque ellos se encargan de todo, te ayudan a dirigir mucho la situación. No, y sobre todo te apoyan, porque, déjame explicarle. Ven acá, Hugo, perdona. Hugo es el dueño de Miami Talents. Saludos, Hugo. Gracias, encantado. Mucho gusto. Mira, espérate. Hugo, si quieren contratar a Ani, tienen que pasar por Hugo. No es profesional, ¿me entiendes? Perdonen, pero así es que yo hago. Yo prefiero lidiar con él que con ellos. Pero miren, miren la importancia. Mi primer video fue gasolina. Mis primeros talentos fueron con Daliyanki en gasolina. El segundo fue Dale de Don Omar. O sea, tengo 30 años haciendo esto. Cuando un director me dice un concepto, yo visualizo cuál es el talento que le es apropiado para hacerle perder menos el tiempo. Quizás la modelo más linda no es la modelo más apropiada para lo que tú estás buscando. y por ende, no te va a reflejar esos sentimientos que tú estás buscando. Ahorita, Ani decía una cosa muy importante. La comunicación. Sé que estamos en un mundo cambiante y que vamos muy rápido, pero la preproducción y yo tuve la oportunidad de trabajar con uno de varios videos. la producción es clave del éxito y la preproducción mucho más. cuando una modelo o un talento, porque para nosotros los agentes tan talento es usted como director, como la modelo, como el artista. Hay facetas que ustedes van a ir aprendiendo ahorita rápidamente. Para una agencia, un director, es tan importante como talento. Ustedes pueden darse cuenta que cuando usted hace un script, ustedes piden las cosas, la agencia prepara la modelo para lo que va a hacer. Ani, lo mismo es siempre, carro, bikini, y tal cosa. Ya sabemos que video reggaetón. Cuando tú tienes una historia en cuanto a vistuario, la agencia te ayuda. Y es muy importante que sepan esto. Algo que dijo Nuno y no quería dejarlo pasar porque son más de 30 años de experiencia. ¿Cuántos de aquí son miembros de los Grammy? Uno. Uno. Yo te hice miembro a ti. Es verdad, yo testigo, soy testigo. Yo te hice miembro a ti. Ustedes conocen que ustedes pueden ser parte de los Grammy. Ustedes saben que ustedes pueden proponer sus videos para los Grammy. Ustedes saben que todos unidos aquí, si ustedes votan por un video, van a ganar un Grammy. ¿Y saben cuánto cuesta? 80 dólares. Pero te vas a integrar. Ese es eso. Ese es una palabra muy adecuada. Lo que él decía de invertir en uno. Invertir en uno. ¿Por qué? Porque el momento que tú te agremias y eres parte de una comunidad, tienes una fuerza distinta. si los directores de hoy en día los que están acá están unidos bajo una academia y esa academia les brinda ese apoyo, esa facilidad, van a ser mucho más fuertes. Pues muchas gracias y ya saben... Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Tenemos una pregunta más para la hermosa Ani. Hermosa, ok. Por favor, una pregunta más para Ani. Entonces, aquí vamos. Hola, Ani. Hola, ¿cómo estás? Bien, chévere. Hablando de nalgas, hubo una gran controversia sobre un cantante y esto es notorio y público. En la cultura del reggaetón, lo mismo que decía el agente, el talento, ¿hasta dónde está ese límite? En tu opinión muy personal, ¿hasta dónde está ese límite entre lo sexy y lo vulgar? ¿Y qué tan responsable es el movimiento del reggaetón de promover en una era de la mujer empoderada de seguir con estos estereotipos de la mujer como objeto sexual? En tu opinión muy particular. Ok. Con tu primera pregunta de dónde está el límite de donde se vea vulgar y a dónde se vea elegante, eso tiene que ver mucho también, como estaba diciendo, del plano que tomes de la mujer. Porque, obviamente, ya un plano así completamente o depende de los movimientos que esté haciendo la mujer o la situación se va a ver vulgar. Pero, para mí me parece que el plano, porque si es una mujer, una modelo preparada o profesional y está dispuesta, está ahí para dar el todo por el todo, le vas a decir que me ha pasado mucho, dale, Ani, lo más sexy que puedas, hasta abajo. Y uno, dale, hasta abajo. Pero estoy segura que mi director, mi agencia, me va a cuidar para que esas tomas no va a ser de mi, tú sabes, de mis partes íntimas o lo que sea, sino que se va a ver bonito y elegante. También el slow motion, me parece que eso lo usan mucho los directores y lo hace ver bien bonito. Y lo último de los estereotipos, yo soy un poquito muy mente abierta que realmente la mujer no la puede juzgar si muestra o no muestra su cuerpo. Realmente, cada quien es dueño de lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar. Sabes, a veces a las modelos o a los actores les ponen un límite o no, esta ya se desnudó, por eso ya esta es una loca. Realmente no. Por ejemplo, mira, Ani está enseñando, ¿verdad? En bikini eso, pero yo nunca pongo la toma, tú me entiendes, ahí pegado, vulgar. Se ve, actualmente se ve bonito, pero ¿por qué? Porque yo supe qué ángulo, ¿me entiendes? Porque yo no quiero que me vean como el director vulgar, la verdad, eso te hace ver hasta más barato, ¿me entiendes? Yo trato de, enseño su sexualidad, pero de forma respetuosa. Si tú miras ese demo, yo no hubiese enseñado ese demo si fuera así bien fuerte, ¿me entiendes? No, bueno, casualmente, una anécdota de cuando hicimos los capítulos para la academia, Javi me decía, dale Ani, voy para abajo, tú sabes. Y eso es porque uno tiene que moverte más porque seguro está en slow motion, pero yo sé que si tú eres un director y por lo menos yo confío en él totalmente, él me va a cuidar, vas a cuidar los movimientos, vas a cuidar el ángulo, igual se va a ver súper sexy y no tienes que mostrar a la mujer vulgar así completamente. Es saber como esos toques ver a la mujer. Bueno Ani, muchas gracias, no se vayan que tengo varias cosas ahí en un momento, gracias por todo Ani. Gracias Javi. Mira, Ani va a estar aquí todo el día, pueden tirarse fotos, pueden preguntarle cualquier cosa que tengan, ¿me entiendes? Sí, ahora chicos, si me han escrito en Instagram, ahora es la oportunidad, se me acercan, se me acercan, me hablan. Oye, síganla, Ani Delcas, Ani Delcas, oye, coño, síganla por favor. Gracias, gracias. Gracias Ani. Bueno, aplauso, aplauso, aplauso tan, mira, ahora vamos con él, bien rápido. Mi nombre es Gilda Santos, yo juego desde Puerto Rico, vine este fin de semana exclusivamente para este seminario, me encantó, aprendí muchísimo, los recursos que utilizaron fueron de verdad increíbles, nos dieron tips, cosas de la industria que nadie te dice que no se aprende en la universidad. creanme señor, yo tengo un bachillerato, tengo un posgrado y tengo una maestría. En la universidad no había aprendido tanto como aprendí hoy aquí y también en el curso de Havre. No, no, ni